Agradecer aquí en Liniars, observar lo mejor del partido en la voz de Julio Ricardo. Y va a aparecer Lucas Viatri, hoy el triunfo de Boca se llama Viatri. La pelota llega de Clemente Rodríguez, un cabezazo magnífico del mejor jugador que tuvo el partido. Se arqueó, mete la cabeza justa, la primera vez que se iba Clemente por aquel lugar, un cabezazo y coloca el partido 1-0. Sebastián Cabrera va a colocar el empate. Carrera va a llegar desde la derecha, lo va a vencer a Ustari. Es una pelota que le pasa a López y de esta manera promueve el empate. Y aparecerá otra vez Lucas Viatri, un cabezazo extraordinario, arranca la pelota en la mitad de la cancha. Hay un espacio para él, busca el hueco, cabezazo magnífico, coloca el segundo gol y el partido termina 2-1. La mejor figura del partido, Boca hoy lo gana por esta capacidad tremenda de Viatri. El empate hubiese explicado claramente lo que ocurrió.